Amigos hípicos, sean bienvenidos a una edición de la agenda hípica para este fin de semana del hipismo de Estados Unidos que en la gente de C305 llega a ustedes por cortesía de Betts América 007 juega, gana y cobra seguro En Santa Anita Park este sábado se estará llevando a cabo el San Luis Rey Stakes que era o 3, una prueba reservada por ejemplares de 4 y más años en grama 100 mil dólares a repartir, la misma debe resolverse a favor del número 13 de United consideramos está bajado de lote y con la conducción del jockey del momento Flavian Pratt debe de hacer suya y de manera fácil la victoria en esta competencia en el sur de la Florida en Gulfstream Park se estará llevando a cabo una nueva edición Hurricane Bertie grado 3, una prueba para yeguas maduras de 4 y más años 100 mil dólares a repartir en arena, consideramos la misma debe definirse entre dos ejemplares el número 4 Pacific Girl con la monta del barque cimetano el jockey Junior Alvarado, su enemigo el número 7 Sound Machine que con la monta de Tyler Gaffalione promete dar y buscar la sorpresa en esta competencia en los metros finales En Fairgrounds se estará llevando a cabo una jornada extraordinaria está con 8 competencias clásicas, varias de ellas de grado con motivo camino al Kentucky Derby 2021 de llevarse a cabo una nueva edición del Louisiana Derby antes del Louisiana se va a dar el Fairgrounds Oaks Stakes una prueba grado 2, 400 mil dólares a repartir para potras de 3 años el clasificatorio al Quinto Kiosk, consideramos debe estarse definiendo a favor del número 8 Trouble Column con la junta efectiva y ganadora clásica Florent Guru Brad Cox, su enemigo el número 11 Hill que reaparece con la monta de Ayrus Ortiz Jr. presentada por Top Pleasure en la prueba central que reserva 100 puntos para el ganador y con un pote de repartir de un millón de dólares el Louisiana Derby en su versión del 2021 la misma debe resolverse a favor del ejemplar número 6 de Mandalung con la monta de Florent Guru presentada por Brad Cox sin embargo cuidado con el conducido de John Velasquez que repite la monta estamos hablando del número 4 Proxy que puede dar la sorpresa en los metros finales la agenda épica para este fin de semana en agentes de 305 llega a ustedes por cortesía de Bettsamérica 007 juega, gana y cobra seguro